Y en el caso de los temas de las bombas antiguernizo, es una acusación no probada de parte de algunos agricultores, lo digo con franqueza. Los señalados en haberlas utilizado negaron y se deslindaron de esa acusación, de ese hecho. Y dijeron que no contaban con esa tecnología. Nosotros de corroborar que hubieran usado esa tecnología, sin duda, hubiéramos sancionado a la empresa, hubiéramos sancionado a la empresa. Y hasta de ser procedente, viendo atribuciones de la autoridad, inclusive haciendo participar a la autoridad federal, pues hasta decomisado ese tipo de material, pero no está probado. No, es un señalamiento no probado. Y lo que ayer dijo la Secretaria de Desarrollo Ural es que se apoyará a los agricultores, a los campesinos afectados por sequías, no a aquellos que fueron afectados por el uso de bombas antiguernizo. Eso no existe. Eso no existe. ¿De acuerdo? Gracias.